Ella es Sara, una mujer bellísima y con una linda personalidad. Ella ve un reality show, una especie de concurso donde la ganadora tendrá una cirugía plástica. En ese concurso participa ella, Sak Yun Ram, una mujer que ha sufrido mucho en un mundo lleno de bellezas y cirugía plástica. Ella, toda gordita, la dejan de lado, pero increíblemente se casó y le ayudó a su esposo a pagar toda su carrera en el extranjero y no lo vio por 7 largos años para posteriormente darse cuenta que tiene a otra mujer y aunque ella ruega tanto a él y a su amante que no la dejen ya que es lo único que tiene en la vida, la dura separación es inminente. ¡Pobre gordis! Y para colmos también perdió la competencia. Nada le sale bien, pero que Yun Ram pudo salir adelante, se hizo más fuerte y no dejará que nadie la pisotee nuevamente. O eso es lo que quisiera decir, porque... Nos damos cuenta de lo ocurrido por Sara, ya que ella quería conocer a Yun Ram, lo que vio en el reality show la conmovió. De repente, Sara es perseguida por un acosador. Pero, nos llevamos una grata sorpresa. ¡Ah, sí! ¡No es lo que sea tuyo! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no crean, ella también siente cosas, porque en un momento ponen un micrófono en la habitación del ex esposo y descubre que la Chaeyong sabía lo que el esposo le hizo a ella. Y claro, lo oculta para que el doctor no se entere, no quiere que salga lastimado como ella lo está. Veo algo de cariño entre ellos, pero de nada sirve porque al final se entera. Por otro lado, el ex esposo, ya loco y traumado, piensa que todo lo que le pasó lo hizo la madre de Geunra, así que la mete a un psiquiátrico. Pero el doctor la ve diferente, ya huele el amor, pero él no lo admite. Pero ella sabe lo que siente, ahora es una experta en la seducción y lo molesta, pero sin saber que de tanto juego ella también sentirá cosas por él. En fin, llega el momento de la verdad, donde llevan a cabo el plan para que él diga toda la verdad y puedan grabarlo. El plan fue todo un éxito, ya tienen la evidencia, pero hay un problema. No encuentran a la madre y lo peor es que la malvada Chaeyong escucha hablando a Sara. Y averiguando un poco más, se da cuenta que Sara es Geunram. Vamos con el presidente del noticiero, donde hace dos cosas. Hace pruebas falsas para que la abuela sea arrestada. Y la otra es que se enamora de Sara. Volvemos con la madre, donde sigue encerrada en el psiquiátrico. Pero a como puede, llama a una amiga. Y así descubren que fue obra del exesposo. Y el buen doctor que no es doctor, logra salvar a la madre, mientras que Sara visita a la abuela en la cárcel. No le dice que es el nieto que busca, pero sí le da palabras de aliento. Todas esas situaciones de gratitud y el de ayudarse el uno al otro, hace acercarse mucho. Logra meter a la cárcel al exesposo malvado. Pero por otro lado, el presidente malvado hará una junta para apropiarse del noticiero. Ya que la abuela está en la cárcel y es oportunidad. Así que es hora que el doctor que no es doctor, diga la verdad. Que es el legítimo dueño. Yo soy un hombre. Y yo. Y no solo eso, él sabe que no puede vivir sin Geum Ram. Geum Ram cumple años, la pasan muy bien y a la vez muy triste, ya que la madre sufre recordándola. Y el doctor se reencuentra con su abuela. Todo muy bonito. Todo marcha perfecto. Hasta tendrán una cita para celebrar su cumpleaños. Y la malvada Chaeyoung ahora sí le interesa, ya que es el dueño del noticiero. Y trata de detenerlo, pero nunca podrá detener el verdadero amor. A partir de ahí, van hacia adelante. Nadie puede detenerlos. Y cuando todo marcha bien, sabemos que algo debe de ir mal. Y es así, porque el ex esposo sale de prisión debido a sus influencias. Y recibe información sobre que Sara vive con el doctor. Claro, él se siente traicionado. Y posteriormente descubre que todo fue planeado por ellos dos. Estos dos malvados harán equipo. Quieren venganza. Y más sabiendo la verdad. Mientras los dos tortolos están en otro mundo. Disfrutan de su amor. Pero Geumran lucha con su miedo por su primer fracaso. Pero el doctor que no es doctor le ayudará poco a poco a conocer la verdadera felicidad. El presidente malvado no pierde de vista a Sara. Sí le gusta mucho. Mientras que vemos al doctor que no es doctor, habla con la madre de una vez por todas. Sí. Lo malo es que el ex esposo también lo sabe. Y quiere asegurarse que esta vez desaparezca. Mientras que los dos tortolos irán más fuerte que nunca. Y claro que ella quiere hacerlo. Aunque lucha contra su pasado. Pero al final acepta. Y es donde viene lo complicado. Porque el presidente malvado no lo permitirá. Tiene enemigos por todos lados. Pero los románticos están dispuestos a casarse más que nunca. Y se casarán en el extranjero. No quieren ser molestados por nadie. En un momento sabemos que la madre del presidente, junto con el mayordomo de la abuela, fue el que mató a los padres del doctor que no es doctor. Ya que estaba cansada de siempre verse como la secretaria que rompió ese matrimonio. Pero llega el día del bodorio y el presidente malvado hace su jugada. Y le tienden una trampa al doctor. Pero Sara va ayudarlo. Pero es muy tarde. Y él muere. No se crean. Está muy delicado. Pero el papucho despierta. Y Sara está a su lado cuidándolo. Pero empieza a tener miedo por el doctor. No quiere que le pase algo. Sabe que todo esto es por su culpa. Así que decide dejarlo. Y se ir a estudiar al extranjero. Aprovechando un pedido que le ofreció el presidente malvado. Obviamente para alejarla del doctor. Adiós gordis. Te extrañaremos. Pasan dos años y vemos al doctor sufriendo. Mentiras. No se fue. Fue donde su madre. Pero fingió irse porque tampoco piensa volver con el doctor. Se fue a vivir con su madre al pueblo. Los dos se extrañan mucho. Y por otro lado. La Chaeyong no quiere ni a su misma especie. Porque chantajea al ex esposo. Con el video donde provoca el accidente de su esposa. Para así quedarse con un edificio que era de Geum Ram. Y para no cansarlos. Los tres al final descubren donde vive Sara. Y el presidente malvado le pone una trampa al doctor en la empresa. Y irá a la cárcel. Así que Sara para salvar a su amado. Le pide ayuda al presidente. Y este con toda la amabilidad. Acepta. Pero con la condición que volviera a la empresa como modelo. Para tenerla cerca y enamorarla. Pero el amor no puede ser engañado. Pero malas noticias. Geum Ram se da cuenta que el que golpeó al doctor. Fue el presidente. Y todavía. Chaeyong expondrá la identidad de Sara. Con muchos periodistas. Todo se complica. Pero inesperadamente. Sara se adelanta. Y hace una conferencia días antes. Quiere decirlo una vez por todas. Ella se siente bien. Más relajada. Mientras que el amor volverá a tomar su rumbo. A lo que yo vine. Fue a esto. Y ahora que se sabe la verdad. Ella irá con todo a desenmascarar a los villanos. Y así empieza la búsqueda para atrapar a los culpables. Pero no logran encontrar al ex esposo. Se dio a la fuga. Y es donde contacta al doctor que no es doctor. El doctor quiere un pasaporte falso y dinero para irse del país. Pero a cambio. Él dará el divorcio. Ya que al no estar muerta. Geum Ram todavía están casados. Así que el doctor que no es doctor lo hace. Y obvio. Sabemos que no se puede confiar en los malos. Pero parece que el doctor no sabe eso. Y con ayuda del presidente malvado. Es atrapado. Y los malos. Andan a explotar todo junto con él. Algo que hicieron con los padres. Pero el mayordomo se arrepiente. Y dice todo a la abuela. E intentan salvar al doctor. Pero es muy tarde. Mentiras. La policía llegó antes. Y tanto el presidente y la madre mala. Al calabozo. Pero el ex esposo sí logra escapar. Y está en el aeropuerto. Pero lo persiguen. Gracias a un rastreador que puso en el dinero. Así que... Y es momento que los dos enamorados se casen y sean felices. Y así termina esta linda historia. Y así termina esta linda historia.